Muy buenas noches, bienvenidos a los que nos sintonizan. Les presentamos este nuevo ciclo de webinars titulado La Ruta del Patrimonio. Mientras esperamos algunos minutos que se conecten más espectadores, les explicaré cómo interactuar con nosotros. Tenemos dos botones que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Uno es la opción de preguntas y respuestas para recibir sus preguntas de forma directa. La otra opción es el chat donde pueden enviar sus saludos y comentarios. Recuerden revisar la configuración del chat para los que deseen enviar sus saludos y comentarios a todos los espectadores y panelistas. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales buscándonos por Instagram, Twitter, Facebook, como POISI o Colegio de Ingenieros Civiles y como COARC Panamá. También para ver eventos anteriores pueden seguirnos en el canal de YouTube COARC Panamá. Comparte tu participación etiquetándonos en tus publicaciones. Bueno, ahora sí iniciamos. Yo soy Ángela Laguna Caicedo y hoy seré su moderadora en representación de la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. En este ciclo de webinars, la ruta del patrimonio, hoy desarrollaremos una presentación que hemos titulado Ingeniería Estructural y Patrimonio. Para desarrollar este tema tenemos como invitado al ingeniero Víctor Duarte, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles, a los arquitectos Félix Guardia y Manuel Schoi, quienes forman parte del Colegio de Arquitectos de la Espía y departirán con el ingeniero Duarte en este conversatorio, que estará enfocado a resaltar su participación como ingeniero civil en la restauración de sitios de importancia para el patrimonio histórico de Panamá. A continuación tendremos una palabra de bienvenida por el arquitecto Manuel Schoi, quien es el coordinador de la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos. Bienvenido Manuel, buenas noches y cedemos la palabra. Muchas gracias Ángela, muy buenas noches estimados colegas, estudiantes e invitados que están conectados hoy. Para nosotros la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos de la Sociedad Panamá de Ingenieros y Arquitectos, que es una de las comisiones encargadas de asesorar a la Junta Directiva y al gremio sobre los temas de conservación y protección del patrimonio cultural. Es un honor esta noche compartir con ustedes un conversatorio con el distinguido ingeniero Víctor Duarte, quien lo invitamos para que compartiera todas sus experiencias que ha tenido en las intervenciones de diseño estructural en muchos proyectos importantes del patrimonio monumental panameño. Es por eso que nos complace esta noche compartir con ustedes esta experiencia que definitivamente va a abrir muchas puertas para colegas que quieran interesarse en los temas de la restauración y también a invitar a los ingenieros, tanto ingenieros civiles, ingenieros electromecánicos y a los colegas arquitectos para que se integren en el movimiento de la conservación del patrimonio. Le damos la más cordial bienvenida a todos y al ingeniero Víctor Duarte Vega. Gracias. Muchas gracias Manuel. Les recordamos que al finalizar la presentación se abrirá el periodo de comentarios o preguntas enviadas al ingeniero Duarte. Recuerden utilizar para este propósito el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Esta sesión está siendo grabada y será publicada en el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos Coar Panamá. Así que podrán verla posteriormente y podrán compartirla también con sus amigos conocidos e interesados en este tema. Queremos agradecer las fotos que forman parte de esta presentación y que nos fueron facilitadas por los arquitectos Félix Guardia, Félix Durán, Manuel Choi y por la ingeniera Eneida Gómez de la seccional de Cocle. Muy bien, daremos paso a los participantes de este conversatorio, al arquitecto Manuel Choi, al arquitecto Félix Guardia, quien también es miembro de la Comisión de Patrimonio en Sitios Históricos, y que ha sido invitado precisamente por haber participado en varios de los proyectos de los que hablaremos en la noche de hoy, y por supuesto al ingeniero Víctor Duarte, ingeniero estructural, que es nuestro invitado. Pasaremos a hacer un resumen de la hoja de vida de nuestros invitados. El arquitecto Félix Oscar Guardia Levy es egresado de la Universidad de Panamá en 1985. Ha desempeñado la profesión en forma ininterrumpida hasta la fecha. Lleva en su propia firma 32 años de ejercicio profesional independiente. Se enfoca principalmente en el diseño arquitectónico y construcción, desarrollando proyectos de diversas tipologías, magnitud y complejidad. Ha obtenido premios y distinciones por su ejecutoria como arquitecto, diseñador y como constructor a través de la sociedad Convex S.A., de obras propias y de terceros, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Se ha desempeñado como presidente del X Congreso Internacional de Arquitectura, como director del Colegio de Arquitectos del ESPIE, y como presidente del jurado calificador del concurso de mejores obras de arquitecturas de arquitectura. Por su parte, el arquitecto Manuel Choi, egresado también de la Universidad de Panamá en 1979. Su trayectoria en la restauración se inició como jefe de taller de los proyectos de puesta en valor a Panamá Viejo, Portobelo y el Casco Antiguo, dirigidos por el renombrado arquitecto restaurador mexicano, Carlos Flores Marini, durante los años 70. Es miembro fundador y expresidente del ICOMOS. Ha sido director del Colegio de Arquitectos, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Actualmente es asesor de la Junta Directiva del ESPIE y es coordinador de la Comisión de Patrimonio y Sitios Históricos de nuestro gremio. Consultor de UNESCO para el Patrimonio Centroamericano. Actualmente es del CEO de Arquitectne S.A., empresa de diseño, construcción y restauración. Ha restaurado y rehabilitado innumerables proyectos en el Casco Antiguo y en la ciudad de Colón. Entre los que se destacan, la Iglesia de San Francisco de Asís, la Iglesia de San Felipe Neri, Torres y Atos de la Catedral, Teatro Nacional, la Catedral de Colón y la Gobernación de Colón, entre muchos otros. Sin más, entonces pasamos pues a nuestro invitado especial, el ingeniero Víctor Duarte Vega. Y vamos a conocer un poquito al ingeniero Duarte. El ingeniero Duarte nació en la ciudad de Panamá, porque antes de cualquier otro evento tenemos que empezar mencionando dónde nació, ¿verdad? El ingeniero Duarte. Y es egresado del Instituto Nacional. Como ingeniero civil es egresado de la Universidad de Panamá, en donde también realizó estudios de posgrado en mecánica estructural y pedagogía. Fue docente de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Colaborando con los más prestigiosos arquitectos, ejerció como ingeniero de estructuras, presupuestos y construcción en diversas empresas panameñas, actuando como diseñador responsable de más de 1.600 estructuras construidas en el territorio nacional. También como inspector de la mayoría de sus diseños estructurales. Ha obtenido 18 certificados de reconocimiento sobre obras premiadas. Realizó el análisis estructural de torres de comunicación celular y diseño de cimiento para varias compañías de telecomunicaciones y un gran número de obras de ingeniería moderna. Adicionalmente, participó en múltiples restauraciones y recuperaciones de sitios de interés histórico. Y aquí hemos hecho un listado de la gran cantidad de obras en las que ha participado y ha hecho su aporte como ingeniero estructural, donde vemos, por ejemplo, la remodelación del Teatro Nacional, de la Iglesia de la Merced, de la Iglesia de San Francisco, de la Iglesia de Natal, igual la restauración de la Iglesia Catedral, del Museo Interoceánico del Canal de Panamá, la restauración de la Casa Góngora, la puesta en valor del convento de la Concepción en Panamá Viejo. Igualmente, las estaciones de descanso y las torres de la Torre de Panamá Viejo, recuperación del convento de Santo Domingo, restauración del Arco Chaco, reconstrucción del Hotel Central. Intervino también con un ingeniero estructural en el Fuerte San Lorenzo y en el Fuerte San Jerónimo, como podemos leer en nuestras pantallas. Pero, como ven, es un gran número de proyectos y tenemos una hora para conversar, así que hemos escogido algunos de ellos muy representativos y precisamente invitamos pues al arquitecto Félix Guardia, al arquitecto Manuel Choi, porque también siendo conocedores de estos proyectos podíamos intervenir e interactuar de una forma más dinámica en esta conversación que vamos a tener en la noche de hoy. Ya para iniciar y entrar propiamente en materia, comenzaremos por el Teatro Nacional. Y recordando que la elaboración de los planos originales fue encargada del arquitecto italiano Gennaro Ruggeri y queríamos llamar la atención sobre el hecho de que el ingeniero de la obra fue Florencio Armodio Arosemena, quien fue además el primer vicepresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros, que así se llamaba en 1919 cuando fue creada. Los trabajos de construcción iniciaron en febrero de 1905 y concluyeron en marzo de 1908. En 1940 se ordenaron mejoras en el teatro en lo que sería el primer intento de restauración del edificio. En 1970 comenzaron las labores del segundo proyecto de restauración, caracterizándose por asemejarse más a una remodelación por lo amplio de la intervención. Su fecha de reapertura fue el 15 de agosto de 1974 y en estas tareas iniciadas en 1970 participó el ingeniero Duarte, a quien le damos la bienvenida. Invitamos también al arquitecto Choi a que comience el conversatorio ya para compartir pues lo que fueron estos trabajos en el Teatro Nacional que iniciaron en 1970. Sí, muy buenas noches, ingeniero Duarte. Para iniciar el conversatorio quisiéramos preguntarle cuáles fueron sus actividades dentro del proyecto del Teatro Nacional, que sabemos que su arquitecto en ese momento del proyecto de los años 70 fue el arquitecto René Brenes. ¿Cuál fue su análisis estructural realizado para intervenir en este Monumento Histórico Nacional que fue el primer edificio monumental de teatro en nuestro país? Ingeniero. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar y darle bienvenida a todos los que están participando en el evento y darle las gracias a ustedes por permitirme también participar en él. En el Teatro Nacional me llamó el arquitecto Brenes y tuve una experiencia muy especial con él. El arquitecto Brenes era un hombre que prácticamente llevaba el plano en su cabeza. Él no le gustaba plasmarlo, sino me llamaba, por ejemplo, y me decía en el día de hoy, mira, yo quiero abrir una puerta aquí porque quiero comunicar todas estas áreas. Era un muro enorme, un metro veinte de espesor o algo así, y yo tenía que ver cómo reforzaba el área, cómo reforzaba el hueco, de manera que pudiera funcionar. Y más o menos en esa forma. No hubo, diríamos, una memoria estructural, porque no hubo un plano tampoco. Él era una persona fantástica en ese sentido. Yo tenía en su mente el plano completo y yo tenía que adaptarme a él. Sí, en los trabajos que se hicieron en esa época, se incluyó la remodelación de nuevos sanitarios, pasillos. ¿Se hizo algún tipo de intervención en el área de la platea y del escenario? Se hicieron, sí, hubieron diferentes intervenciones. Por ejemplo, las bancas estaban en muy mal estado y tuvimos que desarmarlas, ver cómo estaban armadas originales, porque la idea era dejar todo como si fuera nuevo, pero hecho tal y como se había hecho al inicio. Así que sí se hicieron cambios en los baños, se hicieron nuevos pasillos, nuevas formas de comunicación entre las diferentes áreas que antes al principio no estaban bien comunicadas. Y él en ese sentido fue fantástico. Yo pude ayudarle en todo. Gracias a Dios. También sabemos que en ese periodo el proyecto este de restauración incluyó la remodelación total de la parte electromecánica, del edificio porque se le dotó de sistemas de aire acondicionado central y la adecuación de todo el sistema eléctrico. ¿Nos puedes comentar algo que pudiste ver durante ese proceso? Sí, lógicamente había que producir el camino para las tuberías y yo tuve que intervenir facilitando la situación para que se pudiera hacer el trabajo. ¿Durante el proceso de restauración en los muros exteriores, sus fachadas del edificio presentaban algún tipo de patologías de deterioro o de fisuras en la misma estructura en ese momento o estaba totalmente sólido? Estaba sólido, completamente sólido. Yo realmente no tuve dificultades en ese aspecto. Muy bien, gracias. Bien. Para continuar con nuestro siguiente proyecto, el Museo del Canal Interoceánico, invitamos al arquitecto Félix Guardián. Bienvenido, Félix. Muy buenas noches, Ángela, Manuel, don Víctor, placer saludarte. Y a los colegas y estudiantes y público en general que nos acompañan en este conversatorio. El edificio del Museo del Canal Interoceánico es un edificio con una historia extraordinaria. Como todos saben, ubicado en la Plaza de Francia, imponente. Fue edificado en 1874 como el Gran Hotel. Luego pasó a ser en las oficinas de la nueva compañía del Canal Interoceánico de la mano del ingeniero Ferdinand de Lesseps. Una vez fracasó este proyecto, acogió a las oficinas de la nueva compañía del Canal como parte de la concesión que se negoció con los Estados Unidos para la construcción del canal. Y posteriormente, en el año de 1915, el gobierno de Panamá, bajo la gestión del doctor Belisario Porras, compró el edificio para oficinas ministeriales. El edificio concluyó su vida, digamos, oficial de servicio gubernamental como la sede de los correos y telégrafos nacionales. El edificio quedó en desuso y abandonado hasta que el patronato del museo, después de un ingente labor y un gran esfuerzo, logró iniciar los trabajos de restauración en el año de 1996, inaugurándolo el año siguiente, en el año de 1997, dentro del marco del Congreso Universal del Canal que se celebraba en nuestro país. Importante mencionar que este trabajo fue diseñado en términos arquitectónicos por los extraordinarios arquitectos Eduardo Tejera Davis, que en paz descanse de grata recordación y mucho respeto, y nuestro distinguido colega Álvaro González Clark, quien recientemente recibió la distinción del premio Leonardo Villanueva-Meyer, que es la mayor distinción que otorga nuestro país para enaltecer la excelencia en el diseño arquitectónico. El edificio, don Víctor, inició tu participación como ingeniero estructural, y también debo decir que tuve el honor de participar como contratista general de la obra. Cuando se obtuvieron los planos de licitación, el edificio contaba ya un diseño estructural definido, que eran elementos de acero y complementos todos en madera. Luego, por tu propia iniciativa, como recuerdo, el edificio sufrió una reestructuración a un sistema en base al sistema denominado hace tiempo Truth Panels, que era un sistema de tejidos, de alambres, de inoxinables, tejidos tridimensionales, con un relleno de poliuretano que lo hacía muy liviano y muy resistente. Se colocaba el concreto en la parte superior y en la parte inferior se sellaba con concreto lanzado. Con este sistema lograste resolver todos los elementos estructurales de la obra, desde muros del elevador hasta todas las losas con sus cargas, obviamente, de diseño, las losas de techo que eran inclinadas y elementos de cerramiento. Coméntanos cómo fue el proceso de trabajar con estos destacados arquitectos, por un lado, y por otro, cómo evolucionó el diseño de un sistema a otro de tu mano, ambos conceptos. Quiero, primero que todo, expresar lo siguiente. Cuando el doctor Tejera me llamó, perdón, algún problema en la voz. Cuando el doctor Tejera me llamó y fuimos a ver el edificio, el edificio estaba en ruinas. Y los pisos, toda la estructura era de madera, excepto los muros que soportaban la estructura. Eran de madera y estaba completamente podrida. Estaba llena de gatos, de ratones y de piojos. De allí salimos, ya se imaginan cómo, a bañarnos con querosín en los garajes de nuestras casas. Fue bastante peligroso la inspección del lugar, pero yo tuve la oportunidad de ver unos muros sanos y una estructura que sí podía ser reemplazada en su totalidad. Quiero en este momento darle las gracias a una persona que confió en mí y gracias a ella pude hacer esto, que es la licenciada Julieta Fabrega. Ella confió plenamente en que yo podía hacer la estructura y me dio el contrato. Pero el contrato original era hacer una estructura de madera, cerchas de madera, piso de madera, etc. Y yo cumplí con mi contrato, se hicieron los planos, lo calculé y se hicieron los planos. Pero recuerdo que al entregarlo, yo mandé una nota a Patrimonio Histórico, a la licenciada Julieta, en donde le explicaba algo. Yo le decía, esta estructura de madera durará tanto como lo que dure prender un fósforo. Yo sugiero que se cambie de madera a otra estructura que no tenga ese riesgo, ya que allí van a haber valores grandes de nuestra nación. Ella inmediatamente cuando vio la nota me dijo que tenía el permiso para hacer el cambio. El único problema que yo tenía es que yo soy ingeniero estructural, pero no tengo oficina de dibujo. Entonces, como el que se había ganado la licitación era el arquitecto que está hablando conmigo ahora mismo, yo fui allá a su oficina y le planteé el problema. Le dije, mira, yo realmente deseo hacer el cambio, pero no puedo dibujarlo. Yo no tengo una oficina para dibujarlo. Y él me dice, bueno, yo lo hago y no lo cobro. Una cosa que realmente yo tengo que agradecértelo. Efectivamente hice un cambio completo. Fui y busqué los mejores materiales porque no podía poner losas de concreto pesadas. Tenía que ser algo que pudiera resistir las cargas, porque son cargas altas, 700 kilos por metro cuadrado en algunos lugares, porque es un museo. Y además de que los pesos tendrían que ser pasados todos los muros, ya que mi propuesta de siempre fue hacerlo con carga a los muros. Lógicamente, la oportunidad que me dio Félix Guardia me permitió diseñar esa estructura. Y allí está. Es una estructura que, ya lo digo bien claro, se soporta toda sobre los muros. Yo revisé los muros, averigüé todo lo que pude sobre el funcionamiento de este tipo de muros de piedra, de calicanto, las resistencias que podían tener. Y tuve el cuidado en todos los apoyos de las vigas que se pusieron de acero, de revisar que se cumpliera con menos, mucho menos, la carga a la que podía resistir la pared. Eso tengo que agradecerlo a la iluminación que recibí. Y allí está el muro del museo, el museo, el canal, funcionando, gracias a Dios. Y quiero darle las gracias a alguien que ya no está con nosotros, pero él confió en mí y me dio toda carta abierta para hacerlo, el doctor Tejeira. Sí, Víctor, en verdad es un trabajo extraordinario. Hasta en ese tiempo yo no había participado en ninguna obra de restauración de esta magnitud y que tuviera la característica de no tener ni una sola columna con cimiento nuevo, que naciera desde esos cimientos. Hay columnas de acero que nacen en los niveles superiores cuando los muros decrecen, hacia la manzarda, en el tercer nivel y demás, y en el vestíbulo, que las cerchas son enormes. Pero ninguna sola columna nace de cimiento. Los muros existentes absorben toda la carga del proyecto. Es un trabajo también muy interesante que resolviste a la hora de hacer las excavaciones para los cisternas de agua potable. Los ascensores. Claro, y los ascensores porque esas excavaciones eran, por la capacidad requerida para todo el sistema húmedo y de rociadores y demás, eran de gran dimensión y quedaban muy cerca a los muros. Y los muros apenas, de cal y canto, penetraban en la tierra entre 80 y un metro 20, ¿no? Entonces tuviste que diseñar todo un sistema de arriostramiento muy elaborado que se desarrolló con mucho cuidado para poder mantener los muros estabilizados durante todo el proceso y poder evacuar. Es un trabajo también especial. ¿Cómo eran las condiciones del suelo, no? El suelo realmente y todo el área del casco antiguo es un suelo que no tiene gran capacidad. O sea, tuve que, como dices tú, ingeniármela, sobre todo en el área de los ascensores, para que las columnas que hubo que poner nuevas por los ascensores no fueran los cimientos de una magnitud que pudiera hacer daño al suelo y se pudieran asentar. Ahí están. Gracias a Dios se pudo. Sí, fue una de características muy, muy especiales. Esa construcción se desarrolló en poco tiempo porque venía el Congreso y se obtuvo la autorización para instalar, yo creo que la única torre grúa que se ha instalado en el área del casco viejo, aclarando que no se excavó ninguna cimentación. Se apoyó sobre el pavimento con su contrapeso y tampoco se utilizó ningún arriostre al muro. La carga se limitó justamente en la que la pluma podía levantar sin necesitar los brazos, pero fue estrictamente necesario para poder cumplir los tiempos. Me duele algo. Quiero expresar en este momento un dolor que siento. Cuando el museo se inauguró, hubo una placa en donde se hacía el reconociente a los profesionales que habíamos participado en el diseño. Estaba el doctor Tejera, estaba el arquitecto Clark y, bueno, estaba yo también como ingeniero estructural. Eso desapareció. Como todo en Panamá, solamente queda el presidente fue el que inauguró esto, tal, o la alcaldesa tal, pero no dicen quienes participaron en la obra y expusieron su vida. Porque cada vez que nosotros diseñamos, exponemos nuestro futuro en cada una de las decisiones que tomamos. Una última pregunta, Víctor. ¿El edificio cumple con todas las capacidades de diseño para museos con las cargas requeridas vigentes? ¿Cierto? Sí las cumple. Yo tomé la previsión. Lo que había allí era un piso de madera para unas cargas de 150 kilogramos por metro cuadrado. Hay partes que tienen hasta 700. Fue calculado para una carga de 700 kilogramos por metro cuadrado. Otras, un poquito menos, 500, pero todas son altas. De manera que el edificio es seguro, completamente seguro, y lo ha demostrado desde cuando está ahí y funcionando. Y no ha tenido ni una sola rajadura, ni ningún problema de tipo estructural. Gracias, Víctor. Excelente, sumamente interesante esta interacción que vemos entre el arquitecto y el ingeniero estructural para preservar nuestras obras del patrimonio. Y a las autoridades de la ESPIA que nos están escuchando y que están participando en el conversatorio, queda una misión para que se recupere, se reinstale ese reconocimiento que deben tener los que trabajaron pues en esa recuperación. No solamente en esa, pasa en todos los lugares, como que duele reconocerle al profesional su labor. En cambio, sí se reconoce que fulano de tal que ocupa un puesto provisional es el que la inauguró. Contrasentido. Hay un proyecto en el que yo sé que le puso especial cariño, y lo digo por lo que he podido leer, tal vez ustedes no sepan, algunos no sepan, algunos sí, que el ingeniero Duarte también sepan que el ingeniero Duarte también se mueve en las áreas de la literatura, y tiene escritos muy interesantes que hemos podido apreciar. En el caso del Arco Chato, pues es precisamente uno de estos escritos, lo que ha motivado uno de estos escritos. Y bien, esta fue una de las obras en las que pudo también participar. Manuel, te invito a que converses y compartas con el ingeniero Duarte sobre lo que fue el trabajo en el Arco Chato. Sí, muchas gracias, Ángela. Efectivamente, en el año 2000, entre 2003 a 2005, hubo un incidente que se produjo en el Convento de Santo Domingo, específicamente en el icónico Arco Chato, que está en el interior de esta edificación, debido a que se desplomó en una noche trágica para nuestro país. Inmediatamente, en ese momento, nosotros éramos presidentes del ICOMOS y miembros del ICOMOS de Panamá. Hicimos un llamado a la ciudadanía para ver cómo se podía rescatar este monumento tan importante. Y que estuvo afectaciones por efectos de los incendios, inclementos del tiempo, maltrato, destrucción de muros que se daban en el soporte y acidificación del agua. Durante ese, se provocó una discusión y conversatorios con miras a buscar cuáles eran las opciones para rescatar y volver a levantar este símbolo emblemático de nuestro país. Todos recordarán que, después de la Torre de Panamá Viejo, el segundo punto más importante para la historia de nuestro centro histórico era el Arco Chato. Y por tal razón, también esto influyó en la decisión de la construcción del canal en Panamá. Entonces, lo que se decidió fue, con las autoridades, a través de estos conversatorios, las diferentes opciones que habían, se hizo una propuesta que queremos que el ingeniero Duarte nos explique cómo él solucionó la reconstrucción de este icónico elemento arquitectónico que nos, que es uno de los más fotografiados también por todos los que visitan el casco antiguo de la ciudad. A ver, Duarte, explícanos cómo fue tu intervención, cómo fue el estudio y análisis que hiciste para efectos de esta reconstrucción que fue realizada por un equipo interdisciplinario entre ingenieros arquitectos y realizado y restaurado por el arquitecto Raúl Murillo. Sí, 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 yo puedo decir lo siguiente. Un día recibo una llamada telefónica de el arquitecto Nilsson Espino. Él era el que dirigía Patrimonio Histórico en ese momento. Ya el Arco Chato había caído. Y me dice, ingeniero Duarte, yo he recibido de España un diseño de una persona, un arquitecto, que se dedica, se ha dedicado y tiene muchos arcos restaurados en Europa. Entonces, le voy a mandar por fax. En ese tiempo no había como ahora otra cosa, sino fax. Por fax, el diseño que él nos ha mandado. El arquitecto Espino me manda por fax lo que me prometió. Cuando yo lo examiné, era simplemente una viga en forma de arco, reforzada, sólida, pero yo vi las dimensiones y vi el peso de ella, lo calculé, y me di cuenta de que si esa viga pesada se colocaba en el arco, se iba a caer. Y se iba a caer porque los apoyos no iban a resistir el peso. Resulta que cuando el Arco Chato cayó, a las pocas semanas pasé por el casco antiguo a ver la piedra, todo el resto que estaba en el suelo. Cogí algunas en mi mano y al apretarla se volvían polvo. Ya no tenían consistencia. Me quedé viendo en ambos extremos, imaginando qué podía haber pasado. Y comencé a trabajar en mi mente una posibilidad de por qué había sido la falla. En esos momentos en Panamá y en el mundo entero, había una crítica enorme hacia el gobierno, que era el de Mireya Muscoso, en donde el gobierno tenía la culpa de que el arco chato se había caído. Yo dije bien claro en un programa de Luz María Noli en TVN que el arco chato no se había caído por culpa de la presidencia ni del gobierno, sino que había sido consecuencia de una serie de actos que venían desde que se hizo el canal. Cuando se hizo el canal hubo explosiones, el arco chato recibió las vibraciones de esas explosiones. Hubo invasión en Panamá, hubo tanques. Bueno, ¿qué no hubo en Panamá? Hubo fuegos artificiales de todo tipo y no de los que iluminan el cielo, sino bombas que le rompen el tímpano a uno. Bueno, entonces que el arco chato no se había caído debido al gobierno. Cuando salí de allí, de esa conferencia, recuerdo que fue con Luz María Noli. Algunas personas me llamó, me llamaron ingenieros y me dijeron que ellos también estaban de acuerdo conmigo, pero que como la cantidad de gente decían que era por culpa del gobierno, pues nadie decía nada. Yo entonces comencé a estudiar qué era lo que podía haber pasado. Me recordaba que cuando yo estaba más joven, pasaba por ahí y muchas veces los muchachos corrían por arriba del arco chato. Y yo siempre vi una fisura debajo. En el centro del arco había una pequeña fisura. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, voy a estudiar bien, bien qué puede haber pasado. Y estudiando me di cuenta de que definitivamente el arco chato había fallado por su propio peso, pero no debido a un gobierno, sino a muchas eventualidades sucedidas, entre ellos los fuegos que hubieron, la invasión que hubo en Panamá, las explosiones para efecto de construir el canal de Panamá, etc. En eso una empresa propone que ella iba a financiar la construcción, la reconstrucción del arco chato. El ingeniero Espino, el arquitecto Espino, perdón, me participa de eso y yo le digo, bueno, vamos a reunirnos y yo les puedo proponer algunas cosas. Hicimos la reunión en la oficina de esta empresa y surgió la posibilidad de que yo presentara, hiciera algunos prediseños, o sea, unos diseños preliminares para la solución de esa construcción. Hice tres, pero recomendé uno y recomendé uno porque era muy liviano y además su construcción era rápida. No había que hacer ningún tipo de formaletas grandes y de inversiones y el tiempo que duraba en hacerlo era bastante corto. Entonces, ¿qué hice? Me puse a pensar, había un producto nuevo en el mercado llamado M2. El M2 era una malla de acero de alta resistencia que tenían en el centro poliestireno expandido. Y me dije, bueno, si yo logro hacer los arcos con este poliestireno expandido, logro hacer un arco que sea bien liviano. Me puse a trabajar en eso y presenté a esta empresa que iba a financiar la construcción, el proyecto. Y les dije, yo puedo hacer el diseño. Les expliqué cómo lo iba a hacer, más o menos, pues no fue un plano lo que les presenté, sino la explicación. Y ellos confiaron en mí. Me dieron el contrato para el diseño del arcochato. Con ese contrato, que fuera una bobería realmente, para serles sinceros, a mí no me importaba realmente cuánto me iban a pagar, sino quería hacer el trabajo. Fui a mi oficina y me diseñé lo que quería. Todas las paredes exteriores del arco son los paneles, pero como yo no quería tener en el arco poliestireno expandido, o sea, esa capa blanca que ustedes ven ahí. Lo que hice fue que pensé en repellar la parte interior de todo el arco que ya he puesto y luego la parte exterior con fuego o con cualquier elemento que pueda eliminar el poliestireno expandido. Eso lo hice, lo pensé y lo diseñé así. Ahora bien, ¿quién podía hacer ese trabajo? Originalmente, cuando me di cuenta de que existía el M2, ya yo le había diseñado a mi hijo, el ingeniero Jorge Duarte, su casa en la antigua zona del canal con hormigón armado. Y me dije, no, 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 esto es muy caro, voy a usar M2 y le diseñé todo su casa con M2. Él mismo la construyó y tenía una tremenda experiencia porque eran pocos en Panamá los que estaban usando el M2 estructuralmente. Todo el mundo lo usaba para paredes, para cerramiento. Lo llamé y le dije, Jorge, tengo este proyecto, saca un precio y dáselo a esta gente que yo estoy seguro que lo van a hacer. Efectivamente, él dio un precio y le dieron el contrato y comenzó. A mí no me pagaron la inspección. Yo hice la inspección gratis. Cada momento yo iba hasta tres y cuatro veces a la semana a ver cómo iba la obra. Y si había algo que no estaba como yo lo decía, mi hijo tenía que volverlo a hacer. Eso le costó a él bastante porque yo soy inflexible en mis inspecciones. La inspección dice que hay que hacer las cosas como deben de hacerse y no cambiarlas. El arco chato actual es un tubo vacío. Y sus paredes están amarradas por tabiques verticales entre ellas a cada cierta distancia. Creo que es como un metro veinte, una cosa así, un metro cincuenta. Para que ellas vean estabilidad. Se hizo efectivamente como lo había pensado el arquitecto. Raúl Murillo, que tenía en su responsabilidad hacer el acabado final del arco. Nos reunimos y yo le dije que teníamos que no podíamos poner los bloques que habían quedado en el piso. Así de ese grueso, de ese espesor. Había que cortarlos para que fueran delgados. Porque si se hacían de ese grueso, su peso era muy grande. Y además se iban a fracturar, se iban a caer. Efectivamente Raúl entendió la idea. Y cogió, cortó todos los bloques, los ladrillos que había en el suelo. Y logró bastante. Otros los mandó a hacer. Que fueran igualitos a los originales. Hizo un trabajo fantástico. Yo realmente tengo que reconocer a Raúl el trabajo que él hizo. Que unido al mío han permitido a la nación entera recobrar el orgullo de tener un arco como ese. Para, yo le calculo, por lo menos unos 5.000 años más. Bien. Muchas gracias. Quería llamar la atención sobre lo que hablaba al inicio. Que las líneas que hemos podido leer son de la autoría del ingeniero Duarte. Vámonos a otra área de la ciudad. Esta vez hacia Panamá Viejo. Félix, ¿te corresponde llevar la conversación sobre lo que fueron estos trabajos en el área de Panamá Viejo? Comenzando por la torre. Muy bien, sí. La torre de la Catedral de Panamá Viejo, originalmente denominada Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Yo creo que es sin duda el monumento más emblemático y representativo de nuestra nacionalidad, de nuestro país en términos generales, y es un ícono de la arquitectura colonial. Este proyecto de la Catedral original era una estructura de madera construida en el 1535. Y después de varios incendios, no fue hasta los años 1619 a 1626, que se edificó en Mampostería. Alcanza una altura de 30 metros y el trabajo de restauración puesta en valor fue elaborado por nuestro distinguido colega Félix Durán Ardila, el ingeniero Duarte, como diseñador estructural, y me correspondió nuevamente el honor de poder ejecutar la obra. Esta edificación tenía, o el proyecto de puesta en valor, tenía la particularidad de permitir actividades en la nave principales, actividades varias, y la torre debería funcionar como un minador que permitiera a las personas volver a recrear la vista de los tres niveles superiores que tenía la torre, que en su tiempo de catedral y de torre funcionaba también como puesto de custodia. Entonces, el proyecto de mirador, complementado con la nave, tenía que cumplir con la particularidad, como todos estos proyectos, de que toda la estructura y todos los trabajos tuvieran que ser totalmente reversibles o removibles, porque, pues, todos estos sitios tienen todavía mucho trabajo arqueología pendiente, de modo que toda la intervención, todos los pisos, hasta los adoquinados de la nave, todo es removible para poder continuar los trabajos en el momento que se disponga. La estructura es una estructura en términos generales mixtas, diría yo, porque la carga de las plataformas de cada nivel descansan una parte en las cavidades de las vigas originales de madera y la parte central, el núcleo central, que es donde se desarrolla la escalera, pues, cuenta con unas columnas de acero muy envelta y cogen, pues, el propio peso de la escalera y parcialmente el peso de la plataforma y descansan en un solo cimiento, en un cimiento único central, trabajado de manera quirúrgica, diseñado muy compacto para tratar de afectar o invadir el menor espacio posible, porque, como todos saben, las iglesias y especialmente la catedral, también funcionaban como el cementerio, de modo que estaban todos los notables de la ciudad y, más aún, estaba esto construido también sobre un asentamiento indígena, de modo que era un sitio muy valioso de explorar. Las excavaciones se hicieron muy controladas por el patronato y por arqueólogos y, pues, la solución final que desarrollaron los diseñadores arquitectónicos y estructural me parece que es acertadísima, es una estructura muy fina, muy elegante, una escalera amplia, segura, las plataformas cumplen perfectamente con la función, pero se ve, pues, muy liviana. Entonces, sería muy interesante conocer un poco las interioridades, don Víctor, de cómo fue este proceso de diseño tan elaborado para lograr una estructura tan elegante, tan funcional y que en un espacio tan reducido, esto trabaja eficientemente. Coméntanos. Cuando el arquitecto Félix Durán me llamó y me presentó el proyecto, yo realmente me llené como un globo de alegría, porque poder intervenir algo, que lo que yo pudiese hacer le diera valor a la torre, realmente yo no tengo cómo pagarlo. Dios en eso me ha bendecido. He tenido la oportunidad de participar en muchas obras que venían desde la época en donde nosotros comenzamos nuestra existencia y permitirle a las personas subir la torre y mirar por los ventanales de ella, ver cómo era la ciudad de Panamá Viejo en ese tiempo, era para mí una enorme alegría. Y le dije, mira, yo voy a trabajar duro en esto y lo vamos a lograr. Tuve la suerte de que en esos momentos yo acababa de comprar un programa estructural en acero que permitía ese diseño. No lo manejaba muy bien en ese momento y comencé a trabajar en él y lo logré. Logré producir cada articulación como un punto en el programa y además sí tenía un pequeño problema y yo no podía poner columnas definitivamente en las paredes. Tenía que apoyar, como hice ya anteriormente, en el Museo del Canal, apoyarme en los muros. Fui, revisé lo que pude de los muros y me encontré los huecos donde llegaban las vigas de madera originales. Y dije, bueno, si yo puedo usar esos huecos, tengo ya el hueco hecho en el muro y además tengo la posibilidad de descargar carga allí porque aquí había cargas anteriores. Lógicamente no podía descargar todo allí, sino que tenía que tener la mayor parte de las cargas verticales en el centro porque la escalera tiene un desarrollo diferente a lo normal. Efectivamente lo logré. Tuve la mayor parte de las cargas hacia el centro, hacia las columnas centrales y logré que las vigas que necesitaba colocar en los muros tuvieran unas cargas por centímetro cuadrado sumamente bajas, o sea que eran aceptables a la estructura. Pero también tenía un pequeño problema de arriostramiento porque yo estaba cargando los muros y además poniendo una escalera que tenía que cumplir con las normas que yo mismo en un momento determinado, en 1977, insistía en que había que tomar en cuenta las cargas horizontales. Y eso era lo que decía mis normas de diseño estructural del 77. Porque en Panamá no se usaban cargas horizontales, simplemente se trabajaba solamente con cargas verticales. Nadie, y cada uno usaba el manual o las referencias que querían de acuerdo a donde había estudiado. Si venía de España, usaba las de España. Si venía de Alemania, usaba las de Alemania. Si venía de Costa Rica, usaba las de Costa Rica. Pero en Panamá no había. Entonces yo comencé a trabajar eso y me di cuenta de que yo podía lograr mediante cierto cableado conectado a la escalera sin afectar la escalera cierta estabilidad adicional porque los muros son sumamente estables. Y así se logró. Debo darle gracias a Dios. Gracias nuevamente al arquitecto Tejeira, el doctor Tejeira, que me introdujo allí y fue el que me llevó de la mano a Panamá Viejo. Gracias a él, que Dios lo tenga en gloria. gracias a el arquitecto que en todo momento me dio la mano también allí en Panamá Viejo y a la licenciada Julieta Fábrega. Una anécdota también importante, ¿no? Un comentario antes. La Torre, que es un mirador que imagino que la mayoría de los que nos acompañan la conocen y es de visita obligatoria para los que no, tiene mucha información museográfica de todo el conjunto monumental en cada una de las plataformas y en el nivel superior. En cada una de las plataformas donde están los vanos hay unas representaciones dibujadas de la mano del arquitecto Eduardo Tejeira que representan lo que era la visión de la época desde ese mismo punto. En cada uno de los cuatro lados de la torre y en todos los niveles hay representaciones de lo que era la imagen en aquella época. De modo que es muy interesante, aparte de toda la información que hay, mirar y comparar lo que era por ejemplo las islas existen Nado Perico del Flamenco no existía el Camellón pero existen muchos puntos que se pueden reconocer colinas y demás. Obviamente está el contraste con todo lo que es Costa del Este y los edificios de altura cercanos pero es interesantísimo y también quería comentar que hubo un detalle muy interesante que la obra se retrasó un poco al principio porque al momento de tramitar lo que eran fianzas de cumplimiento y demás no había como tasar esto y las compañías aseguradoras ninguna se atrevía a tomar el compromiso por de modo que fue toda una negociación entre el patronato y aseguradoras y demás para tratar de establecer un valor que diera la seguridad de que el monumento estaba cubierto y así se pudo llevar adelante el proceso de la obra el techo también es un detalle muy importante drena hacia el interior las aguas bajan paralelas a las columnas de acero en unas camisas muy bien integradas a las columnas y pues se dispone de ellas en la planta en la planta inferior víctor coméntanos un poco ese detalle tan interesante de las vigas que un lado de las camisas las vigas entran en los muros una camisa de acero un lado está fijo y el otro lado está libre en un patín para poder absorber los movimientos coméntanos cómo funciona eso por favor si yo no podía hacer una estructura tan rígida que el movimiento de las escaleras pudiera empujar los muros por lo tanto yo tuve que hacer en la en la colocación de ellas en los muros hacer una diríamos algo que pudiese deslizar si la escalera mañana hay un pequeño movimiento sísmico como lo ha habido ya y la escalera tiende a moverse ella no va a empujar los muros sino que se va a deslizar yo busqué más o menos calculé cuánto era el desplazamiento posible y le di la oportunidad en cada unión en los muros de desplazarse esa cantidad quiero indicar algo ya que tú mencionaste lo de de los dibujos del arquitecto Tejeira inspirado en eso yo hice un pequeño trabajito hace años en donde yo digo que había un un fraile que era el encargado de la de la iglesia y él subía todos los días a la escalera a la torre ¿por qué? porque le gustaba ver la ciudad de Panamá y recordar viendo el mar su procedencia de donde él venía hasta que un día el humo lo lo atosigó y cuando miró por la ventana hacia la ciudad vio que había un incendio y que los los piratas mataban a la gente cuando trató de avisar con la campana lo mataron esa es una pequeña historia que hice es muy muy interesante bueno finalmente nada más decir que me parece que el resultado del diseño arquitectónico y estructural es extraordinario cumple con su cometido la circulación de las personas es muy fluida y es muy segura y tiene una apariencia también muy muy adecuada con todo el trabajo de madera que se elaboró muchas gracias pero no nos vamos todavía de de el área a ver Félix sigue la conversación si ah bueno si seguimos con el con el convento de monjas el convento si el convento de monjas me parece que dentro del conjunto monumental de Panamá Viejo es el mejor conservado y quizás el más completo de todos los de todas las obras que están fue edificado en 1640 y él estuvo inconcluso al momento de la invasión del pirata Morgan en el 1671 de modo que lo que se ve de la de la ruina es prácticamente lo que había de progreso en el en el en la iglesia en ese momento de modo que está muy bien conservado ahí también el 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 proyecto consistía en lograr un espacio para recibir a visitantes y poder desarrollar actividades diversas para eso requería pues tener una cubierta apropiada la nave principal y las laterales y obviamente no podían pues pensar pienso yo que era una premisa no elaborar una cubierta que se pudiera confundir con una reproducción de la cubierta de la usanza o algo que fuera muy visible y que distorsionara la imagen de la ruina como tal y la la solución también me parece muy ingeniosa muy interesante el arquitecto a cargo del proyecto fue el arquitecto Gustavo Arango el ingeniero de estructural don Víctor Duarte y pues nuevamente tuve el honor de poder participar como constructor la cubierta pues como ustedes pueden ver en la foto prácticamente no se aprecia porque los techos tienen declive hacia hacia la parte interior hacia su centro de modo que utilizan una estructura de acero bastante liviana todo totalmente apoyado en los muros nuevamente don Víctor se le ingenia para lograr consolidar los muros los coronamientos de los muros y logra instalar una estructura de acero muy liviana con una cubierta de policarbonato y pared de madera la la nave lateral si cuenta con un entrepiso el cual también fue resuelto en base a los a las mismas cavidades nichos que habían dejado las vigas originales en las mismas secciones y dimensiones en ese tiempo se pudo conseguir la madera de bálsamo en las secciones apropiadas y se consiguieron pues todas de una sola pieza para salvar la luz de ese entrepiso y nuevamente la cubierta de elementos de madera y policarbonato la estructura de acero para la escalera y todos los demás elementos de plataforma de pisos y adoquinados totalmente removibles o reversibles para poder permitir las exploraciones arqueológicas cuando se requiera una estructura me parece a mí muy interesante Víctor y sería interesante que nos compartieras cómo nuevamente llegaste a la conclusión de poder utilizar los muros y esta solución tan ingeniosa el proyecto original que me presentaron era de un techo de Texas lógicamente un techo de Texas sobre que era lo que originalmente había ellos querían reproducirlo ah vaya entonces cuando comencé a trabajar me encontré que yo tenía primero que todo que estabilizar los muros si no estabilizaba los muros pues todo se venía abajo ya habían señales en la parte de enfrente donde está la entrada que me indicaban que si yo no estabilizaba esa parte simplemente podíamos tener un problema yo lo que hice fue hacer una estructura que amarrara los muros cuando terminé la estructura el diseño que se lo llevo a el arquitecto Arango junto con el arquitecto Tejeira y estaba en ese caso también el arquitecto Félix estaba allí y les planteo lo siguiente Félix Durán Félix Durán Félix Durán si no no fuiste tú Félix Durán yo les planteo lo siguiente ya que tenemos esta estructura que tiene que tener esta forma para estabilizar los los muros porque no la usan como techo en vez de el techo de Texas lo examinaron y estuvieron de acuerdo conmigo y así fue que del techo original quedó este techo transparente diferente pero que no se nota porque está adentro de los muros las estabiliza todas y no no ven ustedes por afuera ningún techo o sea que hay que entrar para verlo extraordinario aporte a la solución final del proyecto Víctor extraordinario aporte incluso el concepto arquitectónico yo yo recuerdo que estaba estudiando ingeniería y mis profesores de arquitectura eran René Brenes de Rux Bermúdez y yo subía a las clases de ellos y me metí allí a oír así que algunos conceptos los pude aprender además de ingeniería sin duda en la práctica que hemos podido tener la oportunidad de hacer una buena cantidad de proyectos juntos puedo testimoniar que tú siempre siempre aparte de respetar en todos los alineamientos arquitectónicos siempre has tenido la claridad mental de poder proponer alinearte con el proyecto y proponer y mejorar como en este caso resultó y eso demuestra que tienes una una sensibilidad que va muy de la mano con la arquitectura y que es lo que ha hecho que tengas tanto éxito en tu trabajo como diseñador estructural creo que podemos continuar extraordinario entonces para continuar ya nuestros últimos dos proyectos de los que vamos a hablar en la noche de hoy te invitamos Manuel a conversar sobre la iglesia de Natá de los Caballeros sí este Víctor tuviste la oportunidad de de trabajar también con el el doctor Tejira Davis y la arquitecta Olga Rodríguez San ambos que en paz descansen en la restauración de la basílica de Santiago Apóstol en Natá este es un uno de los edificios monumentales más importantes en América uno de los patrimonios religiosos que tienen una una simbología muy especial especialmente para el área de Cocle y todo el área de Azuero y por esa razón queríamos que nos comentaras cuál fue el tu proceso de intervención el análisis estructural que realizaste porque este es un templo totalmente colonial de cubiertas de madera en su interior y todos los pilares y las columnas de Nispero cómo fue que interactuaste y el análisis de carga que hiciste para colaborar con este extraordinario equipo de arquitectos restauradores que esta obra también mereció el premio de la mejor obra de arquitectura en categoría de restauración en su momento a ver coméntanos Víctor sobre este trabajo tan extraordinario tengo que decir que en mi corazón hay un dolor muy grande porque dos personas a las que yo quise que fue Olga y Eduardo ya no están pero ellos saben donde estén que yo los los guardo dentro de mi corazón cuando ellos me invitaron a Natalia de los Caballeros pasaron a mi casa me recuerdo ambos nos fuimos en su carro llegamos y vimos el proyecto y Eduardo tenía bien claro bien claro por qué era que habían los declives en el techo en las vigas de techo por qué habían se habían utilizado esas columnas y me enseñó realmente yo aprendí de él no era un ingeniero pero él conocía mucho de esa historia hubo un par de columnas que si tenían problemas yo le recomendé conseguir la misma madera y se reemplazaron si nosotros analizamos con las normas de ingeniería actual no vamos a poder usar esas columnas columnas altísimas y bien delgadas de madera por lo tanto si les ponemos los coeficientes de esbeltez no la van a dar pero pensé lo siguiente si esta iglesia y muchas más en Panamá y en otros lugares del mundo han permanecido por siglos con estas columnas delgaditas y largas quiere decir que funcionan y que yo no puedo ahora ser el mejor ingeniero del mundo y decir que las vamos a quitar y poner columnas de hormigón de 40 por 40 por la altura les dije dejen las columnas reemplacen las que se necesitan reemplazar y así se hizo en los techos hicimos lo mismo buscamos la madera las piezas se fabricaron de manera que fueran iguales a las que íbamos a reemplazar en esa esa vez me recuerdo que también había un problema de de diríamos un muro de la parte de atrás de la iglesia se había fracturado entonces les pedí pues que lo hiciéramos usando los mismos materiales lógicamente cemento si hay que usarlo pero se usó los mismos materiales que estaban allí y así lo hicieron no hubo un cálculo no lo hubo no hubo un plano pero si hubo una asesoría a dos arquitectos que yo los guardo en mi corazón muchas gracias Víctor nuestro último proyecto de la noche se trata de la casa Góngora igualmente Manuel te invitamos a que continúes la conversación sobre la casa Góngora que gracias si la casa Góngora esta casa está ubicada en calle cuarta y avenida central en el casco antiguo de la ciudad de Panamá esta es la casa mejor conservada del periodo colonial en Panamá y una de las pocas que están en el centro histórico en su momento en el año entre el 98 y el 99 este edificio estaba en un estado ruinoso y nuevamente el arquitecto Eduardo Tejera Davis es invitado por la municipalidad la alcaldía para restaurar y volver a su esplendor esta antigua casa colonial utilizando el mismo sistema constructivo que tenía originalmente y rescatarlo para ser un museo de arte para la ciudad el arquitecto Tejera Davis nuevamente invita al Víctor a hacer esta obra tan importante que manteniendo las características originales y Víctor que hiciéramos que nos dieras consideraciones como fue el análisis estructural para el mismo cuál fue el sistema constructivo de los de los pisos de las losas del primer alto toda la recuperación de los balcones y la cubierta y la estabilización de los muros de esta casa histórica colonial si en este caso la casa estaba realmente en ruinas y me dice el doctor Eduardo Tejera mira tenemos que trabajar aquí y lograr que ella vuelva a su esplendor original pero sin cambiar nada o sea tenemos que usar el mismo sistema constructivo que hay bueno vamos a hacerlo le dije efectivamente cuando comencé a ver los pisos que estaban en un mal estado en la primer piso me encontré con que la estructura no es la normal fue una estructura hecha muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en pisos de madera y tuve que adaptarme tuve que estudiarla y adaptarme a ella para poder repararla las que estaban dañadas y reemplazar varias de las varios sectores varios pedazos también hubo un asunto con la escalera que la escalera también estaba bastante dañada por el tiempo y tuvimos que restaurarla completamente y lo mismo que siempre usando los materiales similares porque igual no lo vas a poder conseguir similares a los que tiene el elemento que vamos a restaurar si y cuáles eran los materiales que se utilizaron en la losa creo que hay un detalle muy especial que se ve en la foto a la izquierda que tiene elementos de madera ladrillo y sus acabados es una tecnología muy propia de la época de la colonia si por eso te dije que no era igual a lo que nosotros vemos normalmente nosotros vemos normalmente vigas viguetas y madera arriba y ya pero aquí no aquí la situación era diferente y yo tuve que estudiar y adaptarme como en otras ocasiones a la forma como fue diseñada originalmente para poder hacerla igual no te lo podría ahora mismo explicar porque eso fue hace muchos muchos años y mi mente no podría definitivamente recordar todos los detalles pero se hizo como está allí bien hecho gracias creo que tú querías mencionar también algo sobre una intervención que hiciste con la arquitecta Almir Alba en el fuerte San Lorenzo si exacto en el fuerte San Lorenzo quizás muchos sobre todo los jóvenes no recuerden pero los muros estaban cediendo se estaban cayendo y íbamos a quedar sin fuerte ya se habían caído varios muros y Almir me dice Víctor vamos a ver qué podemos hacer fuimos estaba cayendo un señor aguacero de esos que saben caer en Colón Dios mío pero yo aproveché para ver qué era lo que pasaba con las aguas pluviales efectivamente me di cuenta de que lo que estaba pasando es que el agua no era transmitida no era conducida por los sistemas de drenaje que originalmente habían sido puestos porque ya tenían que estar obstruidos y me dije bueno aquí es la oportunidad de hacer un diseño de drenaje pluvial para recoger todas esas aguas así se hizo calculé completamente el área el agua que caía en la parte superior y que iba a la parte inferior en la parte inferior había un pozo que es sobre todo los norteamericanos que tenían ocupada esa área habían llenado de piedras y de cuantas cosas podían pero ese pozo ya no podía resistir más así que hice un sistema de drenaje el sistema de drenaje funciona ha funcionado hasta ahora espero que el gobierno le dé el mantenimiento necesario para que no se tape y comiencen a colapsar los muros que ya se les paró la caída gracias Víctor bueno de esta manera hemos llegado a la parte final de la presentación del ingeniero Duarte junto pues con la compañía de los arquitectos Felipe Guardia y Manuel Choi ya nos han estado llegando algunas preguntas y en realidad muchas están relacionadas con las conclusiones que teníamos para la noche así es que vamos a hacer una interacción entre ambas porque por ejemplo vemos que una de las preocupaciones o de los intereses pues del interés que tienen los espectadores está relacionado con las normativas que se utilizan para las restauraciones de los distintos proyectos y se preguntan por ejemplo cuáles son los criterios para establecer cómo este tipo de proyectos cumplen con las previsiones sísmicas del red vigente o si solo basta con cumplir con las demandas de gravedad sin sobrepasar los esfuerzos permisibles de los muros calicantos entonces esa junto con otra está relacionada con el tema de las normativas y esa ha sido una de las preocupaciones que también hemos tenido y una de las conversaciones que hemos tenido en la comisión así es que tanto para el ingeniero Duarte como para los arquitectos lo que pudieran comentar al respecto Víctor adelante bien cuando nosotros analizamos o tenemos un proyecto de una estructura que no es de estos momentos que no es nueva que no puede ser analizada mediante las fórmulas que nos dan las nuevas diríamos las nuevas normativas nosotros tenemos que tener mucho cuidado hay que analizar que definitivamente las cargas verticales que tengan la estructura sean las que soporte el suelo y también hay que verificar que los elementos las fuerzas horizontales no tengan una incidencia tal que puedan hacer daño pero no podemos definitivamente hacer unas normas para este tipo de estructuras porque hay muchas variaciones yo para poder trabajarlas tuve que buscar todos los materiales los cursos que se dan que ya se pueden conseguir muchos de ellos para analizar estructuras como esas no es fácil pero aparte de eso hay que tener algo de sensibilidad y saber que si una columna por ejemplo de una iglesia ha durado 300 años allí y es de madera yo no puedo decir que porque no cumple con la esbeltez la voy a eliminar y poner una columna de 40 o 50 centímetros de cuadrada de lado de hormigón imposible entonces yo tengo que tener un sentido de historia ese sentido de historia no es fácil de conseguir a mí me ha costado mucho yo les recomiendo sinceramente a los ingenieros que entren en esta rama que Dios me permitió ejercer de trabajar con monumentos históricos de Panamá muy sensitivos arcochato torre de Panamá viejo incluso yo tengo algunas en los tengo algo hecho también en el canal de Panamá eso no lo he mencionado y no lo vamos a mencionar pero tengo tenemos que tener el cuidado de analizarla pero buscando informaciones eso no lo podemos poner en un red el red está para estructuras nuevas pero para estructuras antiguas necesitan otro tipo de criterio aquí hay una pregunta que tal vez alguno de los arquitectos nos quisiera comentar le parecería interesante a nuestro participante precisar la diferencia entre los términos intervención y restauración ya que me parece que a lo largo de la presentación se ha empleado restauración tratándose de rehabilitaciones intervenciones reconstrucciones yo podría apuntar que quizás de todos los proyectos que hemos visto el que más cumple con el término de restauración es Casa Góngora donde todo se reconstruyó con los sistemas replicando los sistemas y los materiales de la época así que la aclaración es válida y todos los demás proyectos que hemos visto pueden denominarse como puesta en valor rehabilitación etcétera pero creo que la restauración pura aplicaría de lo que hemos visto quizás solamente a ese proyecto no sé si Manuel concuerda bueno sí también además de la Casa Góngora pudimos ver la iglesia de Natá la iglesia de Natá que fue un trabajo de restauración integral en los otros proyectos en el Teatro Nacional también aparte de lo que se hizo de la remodelación interna de los sanitarios se hizo un trabajo de intervención de restauración de todo el exterior y las cubiertas que eso implica claro está en este momento nosotros solamente mencionamos la parte en la cual participó el ingeniero Duarte en los otros las otras intervenciones que se hicieron por ejemplo en Panamá Viejo en la torre en la escalera y el mirador y el convento de las monjas se mostró la intervención estructural que se hizo para adaptarlo a un uso específico sin embargo estos trabajos se hicieron paralelamente con trabajos de intervención de restauración en el caso de la torre mientras se hizo la escalera el personal del patronato restauró todos los muros de la torre de la catedral y todos los muros de la misma de la misma iglesia se hicieron los trabajos del adoquinado como mencionó Félix y en el convento igual para poder consolidar los muros se hizo un trabajo de restauración integral de los muros para poder apoyar toda esta estructura diseñada por el ingeniero Duarte generalmente los proyectos de restauración son mixtos en este caso para nuevos usos se hacen adecuaciones pero sin embargo implica intervenciones de restauración en sus estructuras y en sus muros originales hay un comentario que sé que va a ser de mucho agrado para el ingeniero Duarte lamentablemente no veo el remitente pero dice que este conversatorio está superando nuestras expectativas conocer la parte vivencial es invaluable justamente esto fue lo que nos motivó en un inicio a diseñar el conversatorio de esta manera cada uno compartiendo lo que ha sido sus vivencias y nos dice además que las anécdotas y la sensibilidad de un ingeniero estructural hacia las obras históricas de nuestro país nos hace querer más nuestra profesión como arquitecto un gusto ver al ingeniero Duarte y la simbiosis que se está dando con los colegas arquitectos para lograr preservar nuestro registro histórico nacional es importante también que veamos que es internacional el conversatorio porque hay saludos desde Montevideo saludos desde Asunción del Paraguay y en cuanto al Paraguay el arquitecto Rubén Cáceres a quien le enviamos nuestros saludos desde acá de Panamá ingeniero Duarte a ver si podríamos comentar que en el caso de la iglesia de Natar se ve una cubierta dos aguas la estructura interna de columnas y vigas de madera de las naves están arriostradas en un sentido y en el transversal están las tiranterías ¿qué tan importantes pueden ser las cargas horizontales de presión y succión sobre dicha cubierta? Esto no sé podríamos averiguar qué edad tiene la iglesia de Natar y podríamos entonces contestarlo con eso me podrían decir cuándo fue construida y cuántos por lo tanto cuántos años tiene de estar allí en pie siglo dieciocho el siglo dieciocho estamos en el veintidós son cuatro siglos que tiene de estar allí yo no sé si ahora yo debo por esta razón coger y eliminar lo que hay en el mundo para poder aplicar nuevas normas hay aquí una intervención del arquitecto Félix Durán a quien le damos nuestro saludo nuevamente el agradecimiento por todo el aporte que nos hizo en cuanto a la fotografía que pudimos exponer alguna de estas fotografías y esto es para para los participantes los arquitectos del ingeniero Duarte sobre esto hemos estado conversando e incluso hemos mencionado ¿cree usted que se puede hacer un manual de recomendaciones estructurales de intervención en estructuras antiguas más que una parte del red? Es decir como un manual un manual lo que entiende es un manual independiente del red yo creo que no creo que las normas son definitivamente para obras nuevas pero cuando vamos a obras que son muy variadas y tienen diferentes materiales diferentes formas que fueron construidas sería muy difícil sería una labor titánica y casi imposible dar normas sobre eso mi experiencia me dice que es muy difícil tenemos otros saludos desde Belice agradecemos la participación a nuestro colega de Belice y hay un gran número de preguntas vemos Félix Manuel Ingeniero Duarte que ha despertado mucho interés parece que hay muchas preguntas que tienen que ver con ingenieros civiles que nos están escuchando que nos han estado escuchando y que creo que se contestan con lo que ha mencionado sobre el hecho de que las obras han estado allí resistiendo a los embates del tiempo y muchas veces a la falta de atención por parte de las distintas autoridades y de la población en general así que creo que allí se contestan muchas de las preguntas saludos también desde la Universidad de la Gran Colombia con sede en Bogotá muy interesante la puesta en obra y las intervenciones en obras patrimoniales y nos dice también que cada edificio es un documento único si se lee debidamente nos dará la guía para saberlo intervenir vemos a través de las preguntas y de los chats que tenemos muchos expertos también en el auditorio gracias a Dios esto nos anima mucho y creo que también es un momento muy oportuno para hacerle una invitación ¿verdad Manuel? a los que están participando el día de hoy a que nos acompañen en la comisión correcto si la comisión de patrimonio y sitios históricos le le hace la más cordial bienvenida y agradecer su asistencia hoy pero también para que participen en todas las actividades que realizamos mensualmente tenemos conferencias magistrales y también tenemos visitas a sitios históricos en estos momentos por razones de la pandemia no hemos podido realizar las que teníamos programadas sin embargo hace poco hicimos una en la ruta de la calle estudiante instituto nacional calle estudiante calle de harín pero la vida continúa todo esto pasará y volveremos a las mismas podemos andar sin caretas podremos andar por la calle libremente y podremos ir a ver obras nuevas y obras viejas yo quiero decir algo muy importante y es tengo que dar gracias a la vida porque tengo como dos mil obras realmente diseñadas y construidas en Panamá incluso tengo en Nicaragua y una vez fui a Colombia me llevó una persona que tenía un pequeño problema en un edificio para que le asesorara así que conozco algunas cosas fuera de aquí pero hay algo que tengo que dar gracias he podido trabajar en obras que van a sobrevivir por siglos los monumentos históricos no van a desaparecer pero todos estos edificios tengo uno de 40 pisos en Paitilla o otros de 25 30 pisos diseñados todos ellos van a desaparecer con el tiempo cuando los dueños de los terrenos de los edificios decidan que el edificio ya no vale simplemente lo derrumban y construirán otro verdad pero nadie va a tumbar el arco chato nadie va a tumbar la torre panamá viejo nadie va a ir a san lorenzo a tumbar el 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 fuerte san lorenzo así que si tengo que darle gracias a dios gracias a la vida que me dio la oportunidad de trabajar en obras que van a perdurar mucho más allá de mi vida una preguntita para félix y para el ingeniero duarte sobre las escaleras de la torre de panamá viejo uno de los participantes quisiera saber si si proporciona algún tipo de apoyo o soporte estructural esta escalera a la torre voy a decirlo que no realmente yo traté de que la escalera fuera en cierta forma independiente los apoyos que usé en los muros fueron diseñados para no transmitir fuerzas horizontales en ellos solamente se tramitan las cargas verticales pero las horizontales no porque porque yo considero que la torre de panamá viejo es completamente estable ella sin la escalera por muchos años por muchos siglos lo ha sido así que yo no soy quien para ir ahora a estabilizarla ella es la que estabiliza todo sus muros la forma como están estructurados el material que está intacto realmente porque si es cierto que han habido restauraciones pero restauraciones cosméticas no han habido intervenciones de retirar parte de los muros para volverlos a hacer no eso no se ha hecho el muro los la torre panamá es estable la escalera puso cargas verticales pero no horizontales en el muro y en cuanto al teatro nacional hay una pregunta sobre qué porcentaje del edificio podríamos decir que se recuperó desde su originalidad después que se hicieron estos trabajos en 1970 yo diría que lo único que hemos conservado allí fueron los muros todo lo demás cambió las áreas cambiaron que no podía definitivamente diseñarse un museo en las áreas que se tenía y en eso los arquitectos hicieron una obra yo tengo que quitarme el sombrero ante ellos como lo hago con los arquitectos porque realmente ellos sueñan yo camino sobre la tierra y trato de que sus sueños se hagan realidad en este caso en este caso específico el sueño de Tejeira el sueño de Clark está allí las áreas que se lograron no son las mismas que habían anteriormente incluso no habían no había ascensor las escaleras que hay no eran así pero en esencia lo que sí se mantuvo fueron los muros respondiste en función del museo del canal sí y y del teatro nacional el teatro nacional la intervención que hizo el arquitecto Brenes fue una intervención que fue me acuerdo que fue una orden del general Torrijos para que se hiciera esa fue una intervención para facilitar el uso del teatro nacional que pudiera comunicarse áreas que antes no se podían comunicar por eso que tuvimos que hacer puertas en muchos lugares además instalar un nuevo sistema de servicios o sea sanitario instalar un nuevo sistema para aire acondicionado y realmente la intervención que hizo el arquitecto René Brenes y en la que yo pude colaborar fue muy buena en esa época las otras que se han hecho después no puedo decirlo porque no intervino en ella para ir concluyendo y poder terminar en el tiempo que teníamos previsto me gusta me gusta compartir con el ingeniero Duarte algunos comentarios de los panelistas en donde dice que ha sido excelente en su conversatorio es muy inspirador escuchar al ingeniero Duarte orgullo patrio y felicitan a la comisión aquí hay una una felicitación que seguro le va a gustar nos felicitan a los expositores por supuesto una riqueza en experiencia y conocimiento orgulloso de mi papá yo creo que usted sabe quién le por supuesto el ingeniero Jorge Duarte está escribiendo que faltó la catedral el hotel central y faltó una serie de monumentos de edificaciones que mencionamos al inicio ¿verdad? pero bueno el conversatorio no podía durar hasta medianoche así que escogimos alguna alguno de estos de estas edificaciones icónicas para compartir pero sabemos que que hace falta conversar de más de hecho uno de los panelistas también hablaba que que falta conversar más sobre estos temas así que ya lo anotamos en la comisión de patrimonio y otro aspecto importante que viene desde Chiriquí ya que estamos mencionando todas las regiones de donde vienen los comentarios del arquitecto Colón de las Casas que menciona que hay excelencia en cada una de las exposiciones del ingeniero Duarte en corresponsabilidad con los colegas arquitectos que es algo de lo que queríamos hacer énfasis en este conversatorio esta fusión entre ingeniería civil y arquitectura para preservar nuestro patrimonio de parte de Rebeca Somoza apreciado ingeniero Duarte mil gracias por hacer realidad tantos sueños para preservar nuestra historia y al arquitecto Shoi también le manda agradecimiento por su atención al grupo de la UMA en Chiriquí un estudiante mío también me manda saludos a mí felicitaciones al arquitecto Félix bien una serie de comentarios motivadores para para el ingeniero Duarte que nos hace sentir muy satisfechos de esta idea que convertimos en realidad al compartir este conversatorio con el arquitecto Félix Guardia y con el arquitecto Manuel Shoi a quien le cedo la palabra para que nos haga algunas conclusiones sí hemos recorrido en esta noche en este conversatorio obras y monumentos que vienen desde el siglo dieciséis hasta el siglo veinte y en las cuales en las manos de un maestro del diseño estructural como el ingeniero Víctor Duarte hemos podido ver esa sensibilidad ese respeto hacia nuestro patrimonio y que demuestra una vez más que en Panamá contamos con profesionales expertos e idóneos que están interviniendo en el patrimonio histórico de nuestro país el ingeniero Duarte es uno de los que más ha trabajado en proyectos monumentales sin embargo también hay muchos ingenieros civiles y electromecánicos que están participando al igual que los arquitectos y arquitectos restauradores que están participando en las obras de recuperación de nuestro patrimonio la recuperación de nuestro patrimonio ya lleva varios años más de más de veinte años que se ha ido desarrollando con la participación interdisciplinaria de con las mejores prácticas y eso es lo que nuestra comisión promueve en el gremio y también promueve para que se conozca la excelencia de nuestros profesionales hacia la comunidad y hacia el país porque es un compromiso que se tiene de esta sociedad panameña generos arquitectos de promover la cultura y la protección de nuestro legado histórico hacia las futuras generaciones tenemos sitios de patrimonio mundial tenemos sitios de interés histórico nuestra comisión está compuesta por ingenieros y arquitectos de todo el país en las seccionales tenemos excelentes colegas que están participando y son los promotores de la del rescate y protección de su de su patrimonio regional y hemos hecho campañas importantes como la de la casa Wilcox y otras de rescate de nuestro patrimonio en todo el país así que yo invito a nuestros profesionales tanto arquitectos como ingenieros civiles ingenieros electromecánicos a que vayan conociendo y sensibilizándose en el proceso de la recuperación de nuestro patrimonio y el otro mensaje a los estudiantes que nos están escuchando hay una gran oportunidad para participar en el desarrollo y la recuperación de nuestro patrimonio tenemos los casos del centro histórico del casco antiguo de la ciudad de Panamá Santana Chorrillo la exposición Colón tiene un gran abanico de oportunidades para desarrollar dentro de los próximos 20 30 años el casco antiguo ha tomado más de 25 años para ser rehabilitado y todavía falta muchísimo así que creo que con las enseñanzas del maestro Víctor Duarte nosotros le hacemos hoy un gran reconocimiento por su labor extraordinaria en la docencia y en la ejecución con esa sensibilidad y respeto hacia nuestro patrimonio así que nosotros estamos muy agradecidos ingeniero Duarte por su participación esta noche le reconocemos hacemos un profundo reconocimiento a su labor y que la sociedad Panamá de ingenieros y arquitectos está muy orgullosa de contar con usted como miembro y como ingeniero distinguido de esta sociedad gracias Félix si quisieras tú también decir algo Félix antes de terminar pues que ha sido un placer para mí y un honor compartir con todos ustedes especialmente con Víctor el cual me une a una amistad muy antigua ha sido mi orientador y guía en muchos proyectos desde que yo iniciaba y mencionar que las soluciones son tan diversas como las condiciones de los propios muros y el suelo alguien mencionó en antes creo que el hotel central diseño del arquitecto Monforte y es un proyecto que está al lado del museo del canal el museo del canal mantuvo no utilizó una columna nueva el hotel central por sus propios requerimientos y condiciones toda la estructura es nueva y los muros están dependiendo desde la estructura nueva entonces lo que decía Víctor es un tema de analizar y tener detenimiento frente y respeto frente a cada uno de estos proyectos ha sido para mí un placer compartir con todos esta noche y el ingeniero Duarte si tiene algunas palabras finales para este conversatorio si yo quiero en primer lugar agradecerles a ustedes esta invitación nunca pensé que un día antes de mi cumpleaños yo cumplo el 26 de mayo de 19 nací en 1941 cumplo mañana 80 años y estoy yo miro hacia atrás y me siento satisfecho porque a pesar de todo las condiciones adversas pude seguir adelante y tengo que agradecerle a todas las personas que han participado en este momento en el conversatorio agradecerle definitivamente a mi esposa que está aquí que no pudo ver el el programa porque no sé qué pasó con el celular sabe cómo son estos aparatitos y no se pudo introducir en en el en todo agradecer a mis hijos que sé que sé que lo están viendo también y algunos amigos a los que invité especialmente porque les tengo mucho cariño y a todos ustedes que han estado quiero quiero indicar algo el origen de esto es que yo tengo 80 años dentro de unos días posiblemente mi visa vital se venza por lo tanto paso a otro nivel no voy a poder estar con ustedes pero quedan todas esas obras y yo me gustaría y eso fue el inicio nuestro si lo puede confirmar ingeniera Laguna es que yo decía que en algún lugar debiera de reposar por lo menos los diseños los cálculos estructurales o diseños estructurales los diseños arquitectónicos de estas obras a mí me dolió mucho la muerte de Ricardo Holzer un ícono de la arquitectura en Panamá con el cual compartí mucho tiempo y al cual le diseñé muchos edificios y lo que me duele es que qué vamos a hacer con su legado qué vamos a hacer con sus planos yo tengo los diseños tengo los cálculos estructurales y me gustaría si fuese posible que la junta técnica escuche bien abriera la custodia de todos estos documentos muchos de nosotros tenemos que irnos nadie es semilla en la tierra y cuando nos vayamos las obras que nosotros en las que hemos trabajado debieran que dar para las generaciones futuras mi idea es como lo hice también cuando en el 77 escribí las futuras normas de Panamá para el diseño y construcción que no fueron sino 10 años después que hizo se hizo el rep 60 y 67 10 años después yo 10 años antes sometí a la junta técnica un documento con un proyecto de normas no para que fuera aprobada si yo hubiera querido que fuera aprobada lo hubieran podido hacer los militares no se lo permitía a los militares porque eso era una discusión de profesionales gracias a Dios ellos no me forzaron me dejaron seguir con mi idea y años después 10 años después se formó una comisión se hizo el primer rep en el rep en el las normas que yo decía hablaba de fuerzas horizontales hablaba de todo y hablaba de algo decía todo profesional debe ser responsable de las obras que él ha hecho y debe legársela a la sociedad y es lo que yo estoy tratando en ese tiempo determiné que la única que tiene poder tiene autoridad a nivel nacional en la junta técnica la espía ni ningún otro colegio tiene fuerza legal a nivel nacional en cambio la junta técnica sí si la junta técnica lo piensa ella debiera ser la depositaria por lo menos ahora mismo todo se puede hacer digital se sacan las copias digitales de los diseños tanto arquitectónico como mecánico como un eléctrico como de estructura y eso se puede guardar simplemente para información futura eso es lo que yo quería decir gracias a todos bueno solo nos queda agradecerle a todos los espectadores de distintas partes de América también que nos han escuchado por ejemplo la arquitecta Gilda Urbieta del Paraguay que le manda felicitaciones pero en fin a todos los espectadores que nos han acompañado y que nos han brindado su tiempo sus comentarios y sus aportes al arquitecto Miguel Ángel Barrera el director de COARC al ingeniero Ariel Samudio director del Colegio de Ingenieros Civiles por supuesto al ingeniero Rodrigo Chanis presidente de nuestro gremio y también al personal administrativo del COARC específicamente la señora Tiffany que ha tenido mucha paciencia con todos nosotros para que todos podamos disfrutar de de este evento que hemos podido realizar el día de hoy nos han preguntado y repetimos que en el canal de YouTube COARC Panamá podrán ver el evento que ha sido grabado para que puedan observar los que no pudieron participar en la noche de hoy que pueden compartirlo y con etiquetarnos en las publicaciones sabemos por los comentarios que hemos podido compartir que ha sido de mucho provecho y sobre todo que han disfrutado así como estuvimos disfrutando nosotros incluso desde el momento en que comenzamos a elaborar la idea comenzamos a disfrutar de lo que iba a ser este conversatorio y sabemos que todos ustedes también lo han hecho de esta manera les recordamos que estén pendientes en nuestras redes sociales para conocer los próximos webinars las giras técnicas como bien nos lo dijo el arquitecto Manuel Choi que ya comenzamos con medidas de bioseguridad y como lo dice de una manera optimista el ingeniero Duarte esto va a pasar y nosotros retomaremos nuestras actividades habituales que nos llevaban a visitar todos estos sitios pero no solamente a visitar porque visitar lo podemos hacer en cualquier momento de una manera personal pero esta experiencia que se logra este aprendizaje que se logra cuando se hace a través de la comisión de sitios y monumentos históricos de la espía realmente no tiene precio porque son los expertos los que nos guían en esas giras y el aprovechamiento siempre es de excelencia así es que lo que ya nos queda es despedirnos deseándoles que pasen una excelente noche y pues que nos veamos muy pronto en una actividad como esta y a todos ustedes buenas noches gracias